Buen día mi gente Hoy les traigo la segunda parte De lo que es la lámpara esta Que estoy ya reparando Para ustedes suscriptores Que están siguiendo los videos El anterior Bueno la primera parte de esto Es lo que es la parte madera Acá está Esto es metal Pero ya se pintó en madera Espero y vayan a Denle un vistazo al video este también Ahora Tocase lo que es el acrílico Como Puse en la En la descripción Esto lo voy a estar pintando Algo imitación tela Creo que el hino es la Palabra Algo así Creo que el hino es la palabra Del nombre de la tela Y Eso es lo que voy a estar haciendo Por si no lo saben hacer O Quieren Tal vez Ver una técnica diferente Espero les guste Esto es acrílico El acrílico El acrílico También por si no saben Es algo como Plástico No es vidrio Esto también se puede quebrar Porque es algo muy Muy delicado Este Está bien grueso Creo que es una Media pulgada De grosor Y como dije en el video anterior De la De la De la parte De lo que es la parte madera Esta lámpara estuvo abandonada Mucho tiempo afuera Por eso es que tiene óxido Bueno Tenía óxido Que es metal Pero Ha manchado Lo que es el acrílico Acá no importa Porque esto Esta parte no se va a mirar Pero Todo esto Lo tengo que lavar Así que Lo primero que voy a hacer Es Lavarlo con Un poco de jabón y agua Y Para empezar Con lo que es La La clase de hoy Y Gracias por suscribirse Gracias por Darle like a los videos Espero Que Estén Estén aprendiendo Algunas cositas Que tal vez no sabían O como digo Algo Algo diferente Pero Hoy Nos toca hacer Lo que es la Imitación Tela Pausa Y volvemos Bueno Ya Ya está lavada Desafortunadamente Estas manchas No se pueden quitar Tiene Aquí Y aquí Estas están Adentro De De Donde Está la División Porque Estos son Paneles Que Nos pegaron Y en La parte De la Esquina Como que No sé Si es El pegamento Que se puso Amarillo Pero Que cuando Esto Este Prendido Ya tenga La lámpara Adentro Y todo La luz No creo Que le afecte Mucho En lo visual Pero Bueno Ahora nada más Que seque un poco Y me voy a estar Cambiando de lugar Porque aquí El sol Me está llegando Y La mesa Que tenía Para trabajar Como vieron En el otro video Si lo vieron No aguanto El peso De esta lámpara Y se quebró Así que Estoy usando Lo Lo que tengo Por acá Llegó el tiempo Para mostrar Los materiales Esto es Pintura acrílica Es lo que se usa Para Hacer Arte Nada más Que esta viene En Un galón Esta es blanca Vienen Diferentes Diferentes Colores Esto es Lo mismo También Y lo que voy a estar Haciendo Es diluyéndola Con agua Acá Que ya tengo Un poquito Y Como repito Otra vez Al gusto Yo voy a hacer Este terminado En un color Que Que Me gusta A mi Que de aquí No puede Hacer De su manera Lo importante Es el material Aquí Esta Es Como les digo Otra vez Pintura Acrílica Y lo que vamos A hacer Es diluirla Bastante Miren Como está Acá Esto Lo voy a agregar Un poquito Más Para que Queda Un poquito Más Espesa Entre más Espesa Las rayas Van a quedar También Más Durezas Y Como les digo Al gusto Si ustedes quieren Rayas finas Agreguen Bastante agua Y traten De De aplicarlo En un espacio Pequeño Como esto Es a base De agua Lo pueden Limpiar Rápido Con agua Y O Si se seca Un poquito Lo pueden Limpiar Con jabón Y agua Pero Es algo Que se puede Quitar Fácilmente Entonces Le voy a poner Un poquito De este También Vamos a ver Como queda Este color Y le repito Esto es al gusto Estoy haciendo Un color Y lo que Más Se aprecia De esto Es cuando La lámpara Está prendida Ahí se puede Apreciar Lo que es La raya La tela Imitación tela Apagada Lo podemos Hacer Simplemente Usando Blanco Sobre un acrílico Blanco Y no se va A mirar Nada Cuando esté Apagado Pero al prenderlo Vamos a poder Ver las rayas O sea Que esto Se aprecia Cuando está Está prendido Apagado No No es mucho Y pues El chiste Es eso Que Que se aprecia Cuando esté Prendido La lámpara La lámpara Creo que Este color Ya está ahí No es algo Muy oscuro Como les digo No tiene que ser Bien oscuro Ahora la aplicación Normalmente Yo lo hago Con pistola De aire Es lo más fácil Que se puede hacer Se aplica Bien rápido Y Con una brocha De esta De 25 centavos Creo que 30 centavos Cuesta Con esto Vamos a hacer Lo que es El rayado Esto es lo más Digo Lo mejor Para Usar en este tipo De trabajo Porque deja Una raya Gruesa Ya ven Que estas brochas Son muy Malas Pero como Quiero que También Ustedes Que no tienen Pistolas De aire Lo pueden hacer En su casa Lo voy a estar Aplicando Con un trapo Normalmente No me gusta Hacerlo mucho Con trapo Especialmente Esta pieza Que es un poco Grande Casi son Cinco pies De alta Esa cosa Pero Vamos a ver Como queda Esperemos que Salga bien Vámonos Para allá Como la pieza Esta un poquito Grande No puedo Cubrirla Completamente Sin tener Que alejarme Y al alejarme No van a poder Mirar El detalle De lo que Estoy haciendo Por eso Lo puse Un poquito Cerca Para que Ojalá Y puedan ver Con detalle Lo que se está Transformando Acá Y como les repito Voy a aplicarlo Con un trapo Luego voy a venir Rápido con la brocha Eso es El secreto Uno de los secretos Una de las técnicas Es Aplicar rápido El material Y rápidamente Empezar a rayar Sin parar De arriba Hacia abajo En este caso De arriba Hacia abajo Al menos Que quieran Que se miren Como cortes En lo que es La tela Digamos Bueno La imitación Tela Pero Digamos tela Si hacen cortes Con la brocha Cuando Ya tengan la luz Puesta Van a ver unos cortes Y no se mira mal Se mira muy bien Pero a mucha gente Le gusta que sea Una línea recta De arriba Hacia abajo Pero como les digo Si quieren cortes Entonces pueden Parar En partes De la En secciones Por ejemplo Pueden parar aquí Seguir aquí Empezar aquí Hacer este tipo De rayado Pero si quieren algo Uniforme De arriba Hacia abajo Esa va a ser La primera parte Ya que seque Este panel Bueno voy a hacerlos Todos De la misma manera Ya que seque Los cuatro lados Es recomendable Sellarlo Cuando El material Es muy Está muy diluido Porque cuando Vengamos A hacer La otra La otra Raya Horizontales Se va a traer El material Va A remover Lo que ya habíamos Hecho Las líneas Para abajo Verticales Entonces En este caso Yo pienso Que el material Está un poquito Pesado O grueso Y El acrílico Es Cuando ya seca Bien duro Y cuesta Quitarlo Entonces Voy a hacer Los paneles Primero Hacia abajo Ya que seque Voy a tratar uno A ver si no se Quita Cuando haga Las líneas Horizontales Y si veo Que se está Removiendo Lo voy a sellar Antes de hacer Las líneas Horizontales Pero primero A lo que vamos Bueno Lo voy a llevar Este es un buen ejercicio para las piernas también Síganme para más videos de ejercicio ¡Suscríbete al canal! Espero que lo hayan visto Lo que estaba haciendo Otra cosa No hay que parar de hacer la brochación Bueno, de brochar A usar la brocha Hasta que el material empieza a secarse Porque si nada más le damos un par de pasadas Y el material está bien húmedo y mojado Va a empezar a hacer gotas, a chorrear Entonces tenemos que darle Y darle una pasada y otra pasada Hasta que veamos que el material empieza a secarse Cuando ya vemos que se está secando Que ya está a ese punto De que un par de segundos se seca Paramos y ahí lo dejamos Déjenme ver si puedo darle vuelta Mostrarles acá en la luz ¿Cómo se ve esto? Y aquí está lo que estaba platicándoles Espero que puedan apreciar las líneas Ya ven que En el teléfono no se aprecia bien Pero ya en la pantalla Pienso que se mira mejor En la pantalla de la televisión O donde lo estén viendo Pero Acá como pueden ver con el reflejo del sol Vamos a semejar que es La lámpara prendida Y esa es la idea Ahora Voy a seguir con los otros tres lados Y les explico El siguiente paso Cambio de posición acá Porque pienso que así se Aprecian mejor las rayas Las líneas Y ahora Voy a hacer lo que son Las líneas horizontales Para acá El mismo procedimiento Voy a tomar el El trapo mojado La garra mojada Con la pintura La voy a aplicar rápido Y Al mismo tiempo Digo Después de aplicarla rápidamente Voy a tomar la brocha Y voy a empezar a rayar Horizontalmente ¿Qué otra cosa? Ah En este caso Como es Un cuadro Un cuadrado O Hay esquinas Entonces Cuando haga esto Cuando haga esto El residuo De la brocha Tiende a pegarse En las esquinas Y se puede Se puede pasar Al otro lado Entonces Tengo un trapo Mojado Y rápidamente Le voy a pasar Acá Para A los lados opuestos Para Tratar de Borrar Las Las manchas Que a veces Deja la brocha Cuando Hacemos este tipo De trabajo Bueno Y lesivo Aunque Las siguientes Rayas líneas Van a ser Horizontales La tinta La pintura Se puede aplicar Verticalmente Es más rápido Las manchas Ν Te technologies Te Ir Las manchas Sus Tus 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 y si hace falta un poquito si hace falta un poquito Y ahí está Esto lo hice un poco más rápido Porque ya estamos en En una temperatura muy caliente Y está haciendo viento un poco La pintura está secando rápido Ya es Mediodía Si lo pueden hacer en un lugar más Fresco El material se va a secar más lento Pero creo que está quedando bien No veo todavía Alguna cosa mala por ahí Déjenme mostrárselos de cerca Disculpen, se me cayó el micrófono otra vez Bueno acá en donde le pega el sol Se puede ver ya Lo que es Lo que estamos queriendo lograr Y eso es Déjenme ponerlo más en el sol acá Espero que les esté gustando esto Ahora voy a terminar los otros tres lados Y después lo voy a sellar con Con lacquer Como les digo lo pueden sellar también con el sellador de agua que usé en el otro video Se puede aplicar con brocha En este caso Yo lo voy a aplicar con una lata de spray Y le voy a dar un terminado mate sin brillo Porque no tiene sentido Ponerle brillo Porque esto en la noche Cuando prenda Lo que se aprecia es esto Las rayas Bueno Sí, seguimos Y acá tenemos el resultado final Ya está armada la pieza Espero y Puedan darle un vistazo también al video De cómo se hizo esta imitación madera Y así es como luce La imitación tela Pintada Sobre acrílico También se puede hacer sobre plástico Misma técnica En vidrio Tendrían que aplicarle un sellador Primero Gracias por suscribirse Gracias por sus comentarios Espero y les haya gustado este pequeño tutorial Denle un like si les gustó Y Nos vemos la próxima